José Luis Esper, muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer, gracias por invitarme. Bueno, vivimos en un país que se tiene que endeudar y tiene que pagar la deuda, pero resulta que tenemos una economía que no genera la cantidad de dólares necesarios. Ahí el problema que tenemos con la deuda es la deuda del Estado, en realidad. La deuda con los privados no es un problema. Esto te lo digo porque la deuda del Estado es una deuda que ocurre como consecuencia de un déficit. El déficit se financia con deuda, por eso hay deuda, porque hay déficit. Y ese déficit del Estado es un exceso de gasto público respecto a los impuestos, no el déficit. Y en el curso de ese gasto público son gastos en pesos, no hay prácticamente gastos en dólares. Entonces el problema en realidad es que el Estado gasta en pesos muy por encima de los pesos que genera vía recaudación. Sí. Ese exceso de gasto respecto a la recaudación es el déficit y ese déficit se financia con deuda. Entonces el problema es que el gobierno no tiene los pesos necesarios para comprar los dólares para poder pagar la deuda. No es un problema que vos no generás los suficientes dólares. En realidad el Estado, que es el gran endeudado del país, no genera los suficientes pesos porque gasta demasiado para poder pagar la deuda. Claro. ¿Por qué nos pasa? ¿El gasto público es muy grande o porque la economía no crece? No, porque el gasto público es muy grande. Yo te diría que la economía no crece por culpa que el gasto público es muy grande. Pues ya están relacionados. Sí, claro. Nosotros con Luis venimos gracias a la Fundación Federalismo y Libertad. José Guillermo Godoy, Mariana Navarro. Y estamos viendo en el seno de la Fundación justamente este tema. El Estado gasta demasiado, motivo por el cual cobra demasiados impuestos. Sí. Motivo por el cual también tenés déficit, motivo por el cual cada tanto tenés crisis. Entonces, entre un sector privado ahogado a impuestos y un sector privado sometido a crisis permanente por el déficit fiscal, o sea el exceso de gasto respecto a la recaudación, es imposible crecer así. Entonces, la causalidad no es de que porque no creces no puedes pagar la deuda, es porque gastás demasiado no puedes pagar la deuda. Y también por eso no creces. Ahora, José Luis, la Argentina tiene un Estado de bienestar que ha decidido mantenerlo y Macri lo incrementó, pero resulta que no nos estamos dando cuenta que no se puede pagar. O sea, si decidimos mantener este Estado de bienestar, a ver, hay que decidir quién lo va a pagar. Bueno, nosotros por eso, con Luis Rosales, mi candidato a vicepresidente, el Frente Despertar, lo que proponemos a la sociedad en estas elecciones es un cambio total de paradigma en lo que estamos haciendo. Argentina debería decir el 10 de diciembre, este tamaño del Estado no lo puede pagar el sector privado, por si fuera poco, además de no poder pagarlo, cada tanto genera una crisis que mata empresas, mata comercio, la mata la gente con devaluaciones, inflaciones enormes. Tenemos que empezar a bajarlo de tamaño para poder alivianar la carga impositiva y evitar que haya déficit, porque si no, Argentina está en una tendencia muy preocupante. O sea, está en una tendencia que si sigue así va a terminar siendo un país africano directamente, miserable. Sí. Ya tenemos 53% de los chicos pobres. Teniendo 53% de los chicos pobres, muy probablemente si no cambiamos, en alguna generación para adelante vamos a tener la mitad de la población pobre. Y cuando la mitad de la población sea pobre va a ser difícil salir de ahí. A ver, lo que estás diciendo que la foto de hoy es preocupante, la que viene es peor. Muchísimo peor, si no modificamos. A ver, lo que estás diciendo, cuando decimos 52% de los chicos pobres es que agarramos dos chicos en la Argentina, decimos uno es pobre. Volvemos a agarrar dos más, uno es pobre. Exacto. Esto es. Agarras 10, 5 son pobres. 5 son pobres. Agarras 6, 3 son pobres. Ahora, José Luis, cuando uno ve la tasa de natalidad en los sectores populares, cuando ve la tasa de natalidad en el sector medio, nacen más en los sectores populares. Por lo tanto, el Estado tiene que hacer un esfuerzo enorme para que estos chicos que nacen acá abajo tengan buena educación y oportunidades laborales. Totalmente, totalmente, exactamente. O sea, que la inversión que estamos haciendo en la educación... Puedes hacer algo con los planes sociales para evitar la reproducción irresponsable de esas clases bajas. Por ejemplo, dando subsidios en función inversa a la cantidad de hijos que tienen. Porque si no, estás financiando la procreación irresponsable. Sí. En una clase, en un sector social, si vos querés, donde la velocidad a la cual crece la población es muy superior a cualquier otra clase un poco más arriba. Y ese sistema no cierra. Claro. Si a vos, las clases pobres, con problemas de alimentación, donde está muy concentrado el problema de la drogadicción, de la delincuencia, son clases que crecen a una velocidad muy superior a la clase que los mantiene, esa sociedad no tiene futuro. No, por supuesto. Ahora, no es la solución eso. La solución es que la economía crezca, que genere empleo, que el empleo genere también empleo en las clases bajas también, en las clases sociales menos capacitadas, que los hay, por supuesto, y que algún día la pobreza empieza a ceder. Porque te digo, así como los planes sociales no te van a solucionar la pobreza, la manera que la tasa de natalidad baje en las clases donde hay la procreación es muy irresponsable, es que haya crecimiento también, porque el crecimiento está de educación también, viste, va a poder financiar programas para educar a toda esa gente. Son argentinos como nosotros. Está demostrado a nivel mundial que todas las experiencias donde hubo acceso a la educación por parte de las mujeres de la temprana edad, postergan la maternidad y baja la tasa de maternidad. Ahora, cuando vos decís achicamos el Estado y agrandamos la economía, ¿cómo se achica el Estado? Despidiendo gente. Despidiendo gente. Sí, no hay solución. Pero ¿qué porcentaje para que baje? El que te dice que es diferente, te miente. Mirá, yo te diría, por lo menos hay que echar un millón y medio de empleados públicos que el kirchnerismo hizo ingresar durante la década ganada solo paramilitar. A ver, un empleo, el Estado no es una agencia de empleo, no está para dar empleo al Estado, el Estado está para producir, es una máquina de producción, es una empresa al Estado, que ¿qué produce? Bienes públicos, seguridad, educación, justicia, defensa, diplomacia. Esos son los bienes que produce el Estado, no debería producir otros bienes el Estado. Claro. Cualquier empleo por encima del necesario para que el Estado provea esos bienes está mal. Y el kirchnerismo hizo un millón y medio de veces mal lo que está mal. Yo lo decía... Un millón y medio de empleados públicos que el kirchnerismo hizo ingresar solamente paramilitar es una estafa. Al buen empleo público, y vaya que se necesita empleo público, vos necesitás enfermero, médico, policía, diplomático, jueces, es una estafa a ellos. ¿Por qué es una estafa a ellos? Porque le pagás menos de lo que podrías pagarles si no estuviera ñoqui. Y también es una estafa, y ahora vamos a los postulados que defendemos en la Fundación Federalismo y Libertad, es una estafa al contribuyente también en el sector privado. ¿Por qué le vamos a cobrar impuestos de más al sector privado para financiar ñoquis? Yo los otro días decía, yo pago el 63% de todo lo que genero en impuestos. O sea, yo estoy en una especie de esclavitud moderna. Sí, es cierto. O sea, no me puedo llevar ni siquiera el 50% de lo que yo produzco. En realidad estás peor que en época feudal. Por lo menos durante el feudalismo, vos estabas encerrado ahí en el feudal, el señor feudal, pero te protegían. Sí. Te cuidaban, no te mataban como un bicho como te matan acá. Claro. Acá en Argentina salí de la calle y no sabés si volví a tu casa. Claro, pagá los impuestos y además tenés que contratar servicios privados que te tenía que dar el Estado. Entonces, así no es. Ahora, Consuelo, cuando vos decís hay que despedir gente, nadie le gusta ser antipático en la Argentina. Porque cuando hay una crisis, no es responsable nadie. ¿Viste cuando hay una devaluación? Sí. Se echan la culpa entre todos. A ver, Macri comenzó con un dólar de 10, hoy está de 60. Sí. Te hago una pregunta. ¿Cómo recupera capacidad de compra el argentino? Las clases medias, las franjas volaron por los aires. Bueno, Argentina si sigue así, va a una sociedad miserable y africana porque está desapareciendo la clase media. Claro. Y eso ocurre como consecuencia de la sucesión de crisis. Argentina en el último medio siglo tuvo 7 crisis económicas formidables. Una en promedio cada 7 años, 7 por 7, 49, casi 50. Así que con una crisis en promedio cada 7 años, seguro que la clase que desee desaparecer es la clase media. Entonces, lo que tenés que evitar para que la clase media desaparezca y vos tiendas a ser una sociedad realmente irrecuperable con muchos extremos o extremos muy profundos, es tener un programa económico sano, lo cual requiere de no tener déficit fiscal, no gastar más de lo que recaudar, lo cual requiere de bajar el gasto porque la gente no da más de pagar impuestos. Sí. No hay otra, no hay otra. Sí, sí. Si no bajás el gasto público, olvídate que tengamos soluciones, olvídate. ¿Qué hacemos con el compromiso? Ahora, perdóname, para redondir un poco más la idea. Para poder crecer sostenidamente y que te baje la pobreza, que la gente de clase media puede educarse, etcétera, no solo hace falta tener un tamaño del Estado que sea pagable y no que estés el 2 tercios del año, vos 62%, es decir, procederamente 2 tercios, 2 tercios del año lo único que hace es trabajar para pagar impuestos, para que no ocurra eso y tampoco ocurra una clase baja, baja, que no para de crecer, que hace a las sociedades inviables, vos que tenés que tener dos cosas más, además de un Estado que sea pagable y sin déficit. Tenés que tener una economía muy abierta al comercio, Tucumán se vería beneficiada y no sabés cómo si fuera una economía abierta al comercio en Argentina, porque el empresario vería que el filón para ganar plata ya no es más la sustitución de importaciones, sino invertir para exportarla al mundo. Y Tucumán tiene todo para exportarla al mundo, tiene muchísimo. A ver, yo he ido a ferias internacionales, una de ellas... Y la otra cosa, y si yo con esto necesitamos leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco, no estas que no solo destruyen empleo, sino que crean empleo negro. Perdón. Sí, te decía, cuando uno va a la feria internacional, yo estuve en la de Berlín, cuando ves que produce el mundo, la Argentina está en condición de producir eso. Yo no sé por qué le tenemos miedo al mercado internacional, Argentina tiene capacidades. Cuando un investigador argentino va a un centro de investigación prestigioso en el mundo, lo primero que quieren es contratarlo. ¿Qué significa? Tenemos buena materia, ¿y qué necesitamos? Nosotros invertir en investigación y patentar. Hay dos errores que cometemos, es doble, los dos se suman para agravar el problema. El primer error es pensar que si vos importas algo de afuera, estás destruyendo trabajo argentino. Ese es falso. En los países donde se piensa con la cabeza y no con los pies, importar es un método indirecto de producir también. ¿Por qué? Claro. Porque si vos permitís la importación, quiere decir que vos la energía la tenés puesta en producir para exportar. Por eso es un método indirecto de producción. Por si fuera poco, abrir la economía del comercio te obliga a especializarte en lo que sos bueno. Vos exportás lo que sos bueno y compras lo que sos malo. Bien. Entonces, le mejorás el bolsillo a la gente porque se pueden importar cosas más baratas. Sí. Ese es un error que cometemos, pensar que importar destruye trabajo argentino. El otro error también que cometemos, que se conecta con el interior pero hasta cierto punto se pueden sumar sin duplicar, es que se cree que vos para exportar y que te sirve exportar hay que generar valor agregado. Viste que se dice, no, mirá, no podemos importar la materia prima sola porque a la larga vamos a terminar peor que antes de exportar materia prima. Falso. Un dólar es un dólar, sea de lo que sea que vos exportes. La segunda cosa. La única manera que el mundo ha descubierto para enriquecerse es exportar en lo que sos bueno. Inicialmente un país como Argentina, por supuesto, va a exportar commodity nada más, por supuesto. Pero gracias a eso va a empezar a enriquecerse y le va a empezar a quedar un colchoncito de plata para poder empezar a invertir en exportaciones no tradicionales que requieren de mucha más inversión para generar valor agregado. Mirá Chile. Chile hace 35 años cuando empezó la apertura económica, solamente arrancó exportando cobre. Solo eso, ¿eh? En ese momento Argentina tenía tres veces el ingreso per cápita, casi cuatro, perdón, cuatro veces el ingreso per cápita de Chile. O sea, el ingreso per cápita de Argentina era igual al de Chile y multiplicó por cuatro. O sea, teníamos cuatro veces la riqueza chilena cuando empezó la apertura económica. Hoy, 36 años después, primero, la brecha se achicó muchísimo. Chile, no es que se achicó muchísimo, perdón, cambió el signo. Antes éramos cuatro veces más ricos que los chilenos, hoy los chilenos ya son 25% más ricos que nosotros. Chile, en ese tramo de 36 años, pasó de exportar cobre solamente, a hoy, con la apertura económica, ya es de los principales exportadores del mundo, de salmón y de una fruta, creo que son ciruelas. Bien. Entonces, ¿eh? Ceres. Ceres, perdón, Ceres. No, Ceres. Entonces, es falso la apertura de destruye empleo y es falso que exportar solo materias primas no significa nada. Bien. Acá me diste pie para hacerte una pregunta sobre lo que le pasa a la Argentina a este modelo de país que no terminamos de definir. Tenemos dos accidentes geográficos que podrían generar riqueza y no lo explotamos. Las cordilleras lo explotan del lado de Chile y los mares. Sí. Bueno, yo te diría, ahí hay una conjunción para plantear soluciones, no al problema. Yo te diría, hay un montón de provincias cordilleranas argentinas que si vos le hicieras un agujero cada 100 kilómetros a la cordillera y tuvieras pasos para salir por el Pacífico, abaratarían enormemente los costos de producción, los costos de transporte y ayudaría a algún exportador que te permite la apertura económica. Así que estamos desperdiciando una oportunidad histórica ahí. La otra cosa es que, sobre los mares, sobre nuestro litoral marítimo, ahí... Tenemos una riqueza y tícola que nosotros no... Sí, ahora ahí tenemos que llegar a un acuerdo con Gran Bretaña para cuidar juntos el mar porque Gran Bretaña tiene la zona de exclusión alrededor de Malvinas. Creo que tendríamos que llegar a acuerdos con ellos de paso, de comerciar con Gran Bretaña. Haría que las Malvinas empiecen a estar habitadas por los argentinos y algún día podríamos reclamar con más derecho que hoy la soberanía. y además permitiría que juntos cuidáramos y evitaríamos que el mar nuestro sea depredado por los bancos futivos chinos. Yo creo que hay que hacer un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña y cuidar juntos el mar. Bien. Para terminar, entonces, esto es un país que, así como vamos a ser africanos... Bueno, a ver, Burundi crece más que en Argentina, digamos la gente... No, mamá, mirá... Cuando vos ves, Bangladesh ha reducido la pobreza, tenía el 50%, hoy lo tiene en el 18%. A ver, países que fueron africanos como lo que nosotros decíamos que era ser africano. Bangladesh es un país africano. Sí. Pero ya dejó de ser país africano en los términos en los cuales nosotros definimos el país africano que es miseria. Ahora, Bangladesh es un ejemplo donde el capitalismo saca a los países de la miseria. La libertad, el comercio, el tener un Estado razonable, el costo laboral razonable. Porque Bangladesh un día decidió dejar de cuestionar la ley de gravedad. ¿Y la ley de gravedad qué es? Que vos para progresar tenés que comerciar. No podés no comerciar para progresar. ¿Cómo hacés vos para vivir? Comerciá tu servicio de periodista, yo como economista. Nosotros comerciamos con un tercero para poder progresar económicamente. Los países para poder comerciar y no fundirse en el intento necesitan tener un fisco que tenga bajos impuestos y costos laborales razonables. Para que no pase lo que pasó con Martín y Dossi y con Menem. Para que no desaparezca nuestra industria, cuando vos te abrís al comercio necesitas tener bajos impuestos, para lo cual hay que bajar el tamaño del Estado y tenés que tener costos laborales muy razonables. Entonces, Bangladesh es un ejemplo donde un día se dejó de cuestionar la ley de gravedad. ¿Qué es esto? Dejemos de cuestionar las cosas que hacen progresar a los países para que nos vaya bien, porque si no, no hay manera que nos vaya bien alguna vez. No va a ir siempre mal si hacemos siempre la estupidez que ha hecho Macri y que promete Alberto Fernández. Porque yo advierto, advierto, que no se crea el albertismo que porque Macri fue muy mal presidente, ellos por definición van a ser muy buen gobierno. Van a ser buen gobierno si hacen la antítesis que hizo Alberto Fernández con Cristina, o la antítesis de lo que hizo Macri. Si cambian, si hacen una cosa diferente, o sea, comerciar con el mundo, Estado pequeño, hay costos laborales razonables, ahí no va a ir bien. Si no, vamos a chocar de nuevo. Claro, porque viste que hay una crítica, dice que la Argentina cada vez que aplicó políticas neoliberales le fue mal. Perdón, esta crisis a la que llegamos fue por el Estado, no por la idea. Exactamente, además hay mucha patraña, mentira, tergiversación del que lo afirma, porque medio país afirma esa estupidez. Pero es porque no vamos a los datos concretos, Cristina recibe lo superado y gemelo, agranda el Estado, pierde lo superado y gemelo, endeuda el país y después viene... Yo te puedo, Otto, en una discusión con alguien que te dice, che, el liberalismo cada vez que tomó la posta acá, chocó el país. Yo le decía, y el populismo que ustedes defienden, ¿cuántas veces lo chocó? Sí. Vamos a suponer que los que ellos dicen que fue liberalismo, lo fue. Supongamos. Dejémoslo eso para una segunda discusión. Discutamos el primer punto. Argentina viene para atrás desde hace 80, 100 años. En los últimos 80, 100 años Argentina ha tenido el liberalismo el 20, 25% del tiempo nada más. Entre el 75 y el 80% fue populismo. ¿Quién chocó más el país? Punto. Ya está ganada la discusión. La segunda cosa es, si al mundo le va bien con el liberalismo y a nosotros nos va mal con el supuesto liberalismo, quiere decir que nosotros no aplicamos el liberalismo. Porque el mundo donde se aplica la receta liberal, que es de sentido común, que es respetar la ley de gravedad, le va bien. Así que si acá no va mal con el supuesto liberalismo, es porque no es tan liberal lo que acá se dice el liberalismo. Yo los otros días le decía a un peronista, viste que hablan en contra del imperio, Yankee y todas estas cosas, porque fue a Estados Unidos en una gira y volvió. Le digo, ¿cómo te fue en el imperio donde 10 países de Centroamérica van, la gente quiere ir a vivir ahí? Sí. ¿A dónde vas y produce riqueza? Yo, ¿te pareció malo? Y me dijo, no, realmente me sorprendió. Entonces, entremos en razonabilidad. Hay cosas para corregirle al capitalismo. Está bien, no me gusta la desigualdad que a veces genera. Me gusta un Estado de pronto que esté cuidando eso. Pero después... Mirá, los problemas de igualdad, desigualdad, nosotros podemos discutirlo el día, el día que Argentina tenga medio siglo creciendo una tasa del 4 o 5%. Ese día hablamos de desigualdad. Mientras nosotros no seamos medianamente ricos, no discutamos la desigualdad, porque por culpa de solo discutir la igualdad o la desigualdad, estamos como estamos. Sí, y nos volvimos injustos. Gracias, José Luis. Un placer.